¿Cómo escaparme de tu lado? ¿Cómo olvidarme del ayer? ¿Cómo borrar de mi pasado? La ternura de tus manos La destrucción de tu piel ¿Cómo podré empezar de nuevo? Si sigues vivo aquí en mi ser Encadenado a mi memoria Yo sigo igual en esta historia Entre la espada y la pared Es que si yo vuelvo contigo Tú seguirás matándome Con tus mentiras y maldades Con tus infidelidades Ya no sé ni qué voy a hacer Pero si estoy de tu lado Sé que sin ti me moriré Es que te amo demasiado Y sé que sola me he quedado Entre la espada y la pared Yo ya no sé qué es más terrible Si estar contigo o sin ti Sé que tendré que decidirme Si quedarme o sin irme Y aún no sé qué voy a hacer Y aún no sé qué voy a hacer Y aún no sé qué voy a hacer Pero si escapo de tu lado Sé que sin ti me moriré Es que te amo demasiado Y sé que sola me he quedado Entre la espada y la pared Y sé que sola me he quedado Y sé que sola me he quedado Entre la espada y la pared ¡Gracias!